Morena defenderá la elección voto por voto y casilla por casilla, afirmó el representante de Morena en el INE, Horacio Duarte, luego de que el Instituto Electoral del Estado de México decidiera no hacer un recuento total y sólo abrir boletas de 4 mil casillas. El representante de Morena dijo que no llamarán a la resistencia civil, no va a haber plantones, no va a haber reforma, pues, lo que vivimos en 2006, esto para no caer en provocaciones. Nosotros rechazamos la definición del Instituto Electoral del Estado de México de no entrar al recuento total, de sólo abrir alrededor de 4 mil casillas. Nosotros sostenemos que en una interpretación legal sistémica que dice que cuando haya más nulos que la diferencia entre el primero y el segundo debe haber un recuento, nosotros sostenemos que el Instituto debió haber entrado a un recuento. Y no han sido registrados 386 paquetes electorales de la elección del Estado de México, así lo informó el Instituto Mexiquense, Electoral Mexiquense. Alfredo del Mazo mantiene ventaja con 97% de los cómputos distritales. Dalila Ramírez, tú estás allá en el Estado de México, voy contigo, adelante. Yurí, buenas tardes, contrato a que estos electorales computados, pues, ya prácticamente está llegando a su fin, y ya tenemos 18 mil 271 contabilizados, más del 97.9% en este conteo, con lo que, como comentabas, da ventaja esto al candidato de la coalición del PRI, BART, Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social al Estado del Mazo Maza. El último corte ofrecido fue el Consejo General del Instituto Electoral Mexiquense, da esta cuenta y, sobre todo, señalar que solo 3.285 paquetes fueron separados para ser abiertos y recontados en las 45 juntas distritales. De esta manera, al todo del Mazo, está obteniendo, desde el momento, 2.017.983 votos, mientras que Telfina Gómez se quede en 1.844.118 votos. Faltan aún 6 juntas distritales para terminar estos votos. Se iba a ofrecer un corte reciente alrededor de las 2 de la tarde. Sin embargo, no lo darán a conocer hasta las 4, ya que el Consejo General se encuentra en receso hasta esta hora. Y comentarte que a las 5 se tiene prevista, a las 5, 5 y media, se tiene prevista una mega marcha, que ya han llamado así aquí en la Ciudad de Toluca, que culminará en el punto del Instituto Electoral Mexiquense. Por lo tanto, estaremos pendientes de lo que pasa en las próximas horas. Pues vamos a estar muy al pendiente, mi querida Dalila, porque, por supuesto, pues esta elección es de la mayor importancia, no nada más para la vida política nacional, sino también rumbo a lo que será la elección presidencial de 2018. Gracias. Dalila. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.